¿Qué es el promotor de la IFE Proliga? La verdad que fue un éxito total, tuvimos atletas de todas las provincias, más de 70 atletas tuvimos en tarimas, vinieron de Brasil también, cubrió todas las expectativas y superó realmente muchas expectativas. Vimos un nivel de atletas que está mejorando cada día y por eso también la NPC Worldwide, la IFE Proliga, quiere dar un salto más cuantitativo, ¿no es cierto? Y en calidad también de atletas y preparación y demás, ¿no es cierto? Para que los atletas lleguen cada vez mejor y estén dentro de un marco de lo que es los torneos, ¿no es cierto? Que tengan más nivel, más nivel al que estábamos acostumbrados en la provincia y en el país. Me venías contando fuera de cámara que también para este año tienen pensado realizar dos o tres por lo menos. Ya tenemos dos torneos en la agenda nacional, hacemos el 26 y 27 de junio en Cataratas, hacemos el Cataratas del Iguazú Classic, va a ser en el hotel, en el O2, el Oxígeno, que había venido hace poco, lo inauguraron hace poco, ¿no es cierto? Un hotel de mucho lujo, así que vamos a tener esa clase de nivel es lo que nosotros buscamos para los torneos de la Proligno, ¿cierto? Y ahí ya vamos a tener más o menos un marco de Mercosur porque estamos invitando a atletas de Brasil, de Paraguay y van a venir muchos de Argentina, de otras provincias también, así como al Misiones Classic. ¿Cómo están conformadas las categorías de la competencia también? No sé, desconozco y por ahí me podías... Mirá, nosotros tenemos varias categorías femeninas y tres categorías masculinas. Las categorías son el culturismo clásico, que son físicos, justamente como lo dice, físicos clásicos, que se miden entre talla y peso, ¿no es cierto? No podés superar, por ejemplo, yo hasta un metro ochenta, tengo que tener hasta 86 kilos en tarima pesado, ¿no es cierto? Así que más o menos son físicos más armoniosos, una cosa así, después tenés todo lo que es lo nuevo y que hizo que sea un auge ahora el fisiculturismo y el fitness, las categorías menfisic, que son categorías más, como le llaman, de playa, se posa inclusive con bermudas largas, es un torso bien marcadito y son físicos que por ahí dentro de todo son más accesibles a lo que es el fisiculturismo, ¿no es cierto? Que tiene mucho más desarrollo de piernas y cosas que cuestan mucho más. Y después tenés el fisiculturismo por sí, ¿no es cierto? Que ya, bueno, tratamos de desarrollar todo el cuerpo armoniosamente, pero con cuanto más volumen, mejor por ahí, ¿no? Categorías femeninas, tenés wellness, que son categorías nuevas también, esa del wellness se creó hace muy pocos años, más por las atletas brasileras, que marcaban mucha diferencia en cuanto a piernas y glúteos. Las brasileras por sí, la genética de ellas, viste, cintura chica, piernas y glúteos grandes y por ahí torcito chico, entonces el torso armonioso y piernas y glúteos más desarrollados. Tenés categoría bikini, que son los físicos más, de las categorías que más compiten también, ¿no es cierto? Que son físicos más armoniosos. Después tenés otras categorías sí que ya van siendo un poquito más musculadas las mujeres, ¿no es cierto? Hasta culturismo femenino. ¿Se podría decir que hay categorías para aquel que dice, no, me voy a deformar todo mi cuerpo? No, no, hay categorías para todo, inclusive por eso es lo que yo digo que ayudó, estas categorías nuevas también ayudaron a sacarse el mito, el cuco del fisiculturismo y el desarrollo, y que a las mujeres les deja menos atractivas o más masculinizadas, como decían. Entonces estamos derribando esa clase de mito, ¿no es cierto? Gracias a estas categorías nuevas también, ¿viste? Porque no hace falta el uso de drogas y demás, ¿no es cierto? Con el desarrollo de estas clases de categorías, porque gran parte viene predestinada genéticamente, gran parte es el entrenamiento y mucho en la dieta, ¿no es cierto? Con eso llegamos. Uno lo que tiene es saber que el fisiculturismo es mucha perseverancia, es constancia, es dieta, es día a día, es centímetro a centímetro, entonces la paciencia es lo que marca la diferencia también. Eso quería preguntar, ¿qué debe hacer uno que está entrenando y dice, no, quiero empezar a hacer físico y culturismo? Y bueno, mira, yo por ejemplo con mi experiencia como entrenador personal hace casi 20 años ya, he dividido más o menos las teorías y digo que un culturista, o sea, alguien que va al gimnasio es un culturista, porque le gusta la cultura física, ¿no es cierto? Muchos van o empiezan inclusive muchas veces con una rehabilitación, como me ha tocado algún cliente alguna vez que se fue a rehabilitar las piernas porque era futbolista, tuvo una lesión de rodilla, le hice rehabilitación, le gustó, empezó a desarrollar más, le gustó y se transformó en fisiculturista. Dejó el fútbol para ser fisiculturista. Los que van continuamente, asiduamente a los gimnasios son fisiculturistas, lo que tienen que empezar justamente, bueno, ver, marcar objetivos, se marcan objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. En base a eso y genéticamente también uno va viendo en qué categoría puede ir esa persona. Te digo, yo estoy entrenando a una atleta de 52 años que ganó muchos torneos acá en la provincia y ahora en Buenos Aires también, compitió muy bien en el sudamericano, en el argentino. No hay edad, a lo que te quiero decir, no hay edad para eso, no hay edad para competir, no hay edad para ni siquiera los físicos, o sea, todos podemos llegar. Lo que tiene el fisiculturismo, que yo siempre recalco, es que vos podés desarrollarte a la edad que sea y siempre vas a estar mejor. Si vos decís, no, pero lo que pasa es muy tarde, yo, Gabriel, ya tengo 30 años y ¿qué voy a competir? No, no, a los 40 vas a estar 10 veces mejor que a los 30 si empezás hoy, ¿entendés? Entonces, este muchacho está 10 veces mejor a los 52 años que a los 30, pero te puedo asegurar lejos, está físicamente, estéticamente, se siente más vigoroso. Acordate, el desarrollo de la masa muscular también eleva un poquito, no solo la autoestima psicológicamente, sino también muchas hormonas que potencian, hormonas buenas como la endorfina, un montón de cosas con el entrenamiento que te hacen sentir bien, ese estado de bienestar general. ¿Desde qué edad se puede comenzar a entrenar? Decías que no tiene edad, pero ¿desde qué edad es recomendable para entrenar? ¿Y qué edad es recomendable también para empezar a competir? Mirá, nosotros estamos acá tratando, empezando a experimentar un poquito con categorías nuevas que empiecen, ya tenemos categorías junior, pero queremos hacer algo para los chicos, porque si hay un buen entrenador enfrente, ¿te acordás que antes decían los mitos, no, no hagas pesa? Sí. Pero me acuerdo miles, y yo no soy tan grande, tan viejo, digamos, tengo 40 y pico años, pero me acuerdo miles, por ejemplo, hacíamos fútbol y decían, no hagas pesa porque vas a quedar más lento. Hacías básquet, no hagas pesa porque no vas a ser tan alto. Y entonces, bueno, se fueron derribando gracias a la ciencia y a los estudios, ¿no es cierto? Por eso siempre hay que estar capacitándose todo el tiempo en la medicina deportiva y un montón de cosas, todos esos mitos. Y te digo que yo creo que hoy un chico de 10 años puede estar compitiendo tranquilamente si uno lo lleva bien, ¿no es cierto?, al gimnasio, lo entrena bien. Hay ejercicios, obviamente, que puede hacer y otros que no, ¿no es cierto? Sobrecargan la espalda, todavía no tiene total desarrollo, ni siquiera la dosificación en los huesos. Entonces, hay un montón de ejercicios que sí puede hacer y otros que no. Pero si tiene un buen entrenador, alguien que le esté enseñando bien la manera de comer sano y demás, para mí no hay nada mejor que un chico que se críe, digamos, dentro del ambiente deportivo. La motivación por ahí es lo bueno que te da la competencia, ¿no es cierto? Te motiva a seguir enganchado con ese estilo de vida sana. Entonces, eso está bueno, ¿viste? Y edades, como te digo, compiten. En el argentino nuestro compitió un señor de 60 y pico años, 67 años. Hay gente que compitió con 80 años y están chochos. Hombre, imagínate de esa edad estar arriba o no estar arriba. ¿Cómo se prepara un físico culturista, ya sea en la dieta, en la semana, entrenamientos, horario? Por ahí, me imagino que me decían algunos, amigos, que se tienen que privar de algunas cosas. Sí, sí. Yo creo que el físico culturismo es el deporte más exigente y el menos rentado. Creo que, primero de todo, el físico culturismo es un deporte base. Como te decía, rompimos todos los moldes, todos los pregos que tenía antes con respecto a las pesas y los deportes. Ahora vos ves, los tipos de NBA son casi fisiculturistas. Los tipos de NBA tienen un tamaño imponente físico. Vos ves, los brazos son casi del tamaño que compiten los culturistas. Los rugby, vos ves, y están todos parejos entre los Fobar y los tres cuartos. Entonces, bueno, gracias a las pesas. Ese es el trabajo de pesas, de entregamiento de sobrecarga. Ahora, esto siempre tiene que estar evolucionando todo el tiempo. Hay que estar preparándose para competir. Es mucho psicológico, mucho psicológico, porque tenés que tener realmente... Constancia. Sí, mucha constancia. Te privás, como vos decís, por ahí tenés amigos, che, vamos a tomar una cerveza a la costanera y vos estás con tu agüita. Si querés, compartís con amigos. Ahora, tenés que tener la fuerza y voluntad para estar vos con tu agüita y con tu tupper con pozo hervido, por decirte, y brócoli, y los flacos comiendo pizza y cerveza al lado tuyo, ¿no? Me decía un amigo, no, es imposible, eso no voy a hacer porque voy a cortar el asado, me decía. Claro, viste, cosas así. Ahora, dentro de todo, por ahí tenés algunos permitidos que te podés dar. Vas al nivel que vos estés queriendo llegar, ¿no es cierto? También, hay competencias que te exigen un nivel increíble y bueno, se preparan uno un año entero, te vas mentalizando, o sea, en la fase de off-season, como se le llama, cuando estás en fase de volumen, fuera de competencia, off-season, también no es que vos tenés permitido comer lo que quieras o tomar lo que quieras todo el tiempo, porque esto es día a día, como te marqué por ahí al principio, es cada comida, tenés seis comidas diarias, alguno hacen siete, yo tengo cronometrado, por ejemplo, tengo todos los tuppers en mi camioneta, ¿viste? Y ando así, bajo, llevo un gimnasio, pongo la lagera y tenés comida así, entonces es muy sacrificado y si vos ves, por ejemplo, lo que gana el Mister Olimpia, que sería lo máximo que podés aspirar en el fisiculturismo, ¿no es cierto? Creo que valió un millón de dólares por ganar el Mister Olimpia y ese creo que es el sueldo de uno medio en la NBA, sueldo mensual, cuando este tipo se mató durante años para una vez en la vida ganar el Mister Olimpia y ganar eso, o sea, a eso voy en cuanto al sacrificio que tiene el fisiculturismo y al ser también no tan rentado, y el costo, porque comer sano es muy caro, comer sano, suplementación, dieta multivitamínico, un montón de cosas, proteínas en polvo, BCA, un montón de gastos, ¿no? Las últimas dos preguntas para ir cerrando y no robarte más tiempo. Bueno, la primera, ¿te acordás que hace poco hubo un caso de la chica que tomó mal el suplemento? Me gustaría que vos me des tu opinión y ¿cuál es la recomendación que le das vos también a ese caso? Mira, yo lo que le recomiendo a todos es que los que quieran ir a un gimnasio y demás, que vean que siempre esté alguien capacitado al frente del gimnasio. Si quieren entrenar con un entrenador personal que sea certificado, que le muestren sus credenciales, tienen que estar avalados por alguien. Porque el día de mañana yo, aparte de tener a gente que quiera verse mejor, tengo a gente que depende de la salud también, ¿no es cierto? Mucho, entonces ponen la salud, no solo la confianza en la estética, sino la salud también. Bueno, le puedo lastimar una rodilla, lo puedo desgarrar, lo puedo hacer, y eso son cosas leves a comparación de este caso que pasó, ¿no es cierto? Hace poco. Que sí, que estuve internada muchos días, casi pierde la vista, creo que tuvo un derrame cerebral. Noelia. Sí. Sí, entonces, bueno, primero tenemos que ver con quién vamos a entrenar, cuáles son los objetivos que te planteás. Además, no todos los que vayan a un gimnasio necesitan suplementarse. Sí. No todos los que vayan a un gimnasio necesitan hacer una dieta súper estricta. Entonces, vas a esos objetivos, y no es mágico, sepan que no es mágico, no porque tomes 10 comprimidos de un quemador, vas a hacer magia en dos meses, no es así, esto es un proceso evolutivo. Entonces, nosotros tenemos que pensar en que si queremos bajar, por decirte, 10 kilos, pensemos en el año, en seis meses, ir bajando despacito con entrenamiento para que tus músculos se vayan fortaleciendo a la vez que vas quemando la grasa. O sea, hay muchas cosas que tienen que tener en cuenta, no solo el lugar que sea lindo, ¿no es cierto?, del gimnasio, sino quién está al frente, quién te va a estar asesorando, que tenga credenciales, como digo, y sobre todo los objetivos que tenga planteado. Porque, como te digo, no hace falta que se suplemente cualquier persona. Y en cuanto a la suplementación química, los médicos, siempre hacerse controles regulares, los farmacéuticos saben mucho más que cualquier entrenador, ¿no es cierto?, los nutricionistas saben mucho más que cualquier entrenador en cuanto a dietas, las dietas hiperestrictas como la cero carbo, que veo que muchos están con la cero carbo, se aceleran muchísimo también, ¿viste? Entonces hay gente que está preparada y gente que no para esas dietas. Uno tiene que hacer unos controles de rutina también con sus clientes, ¿no es cierto?, saber cuáles son los objetivos, como te dije, lo fundamental en base a eso. Yo, por ejemplo, como profesional, siempre hago una entrevista previa donde veo si tiene problemas cardíacos, amas, alguna cosa, desviación de columna, veo algunos, aparte de la morfología de la persona, y bueno, me dice ahí los objetivos que tiene, y en base a eso planteamos objetivos cortos, medianos y largo plazo. Tranquilo, o sea, no se le puede mentir a la persona que porque le vendas 10 suplementos va a ser mágico, no es así. Así que hay que tener mucha responsabilidad, porque hay una vida en juego, más allá de la que quiera, me decís vos, no, yo quiero ser fisiculturista, mañana quiero competir en tu próximo torneo, y nunca tocaste una pesa. Y no, no, te voy a mentir, no vas a llegar, ¿entendés? Entonces, planteemos eso en un año, dos años, pero no en seis meses. Es así. Gabriel, la última. Un mensaje que quieras dejar para que se sumen también al fisicoculturismo, a hacer actividad física. Mirá, nosotros ahora estamos armando una asociación misionera, aparte justamente ahí con la gente también asesorada por Michel Ceró, la gente del Ministerio de Deportes. Sí. Y lo que queremos justamente de esto es ver el tema de los entrenadores, más capacitaciones, hace falta capacitaciones, tienen que concientizarse los entrenadores, está lleno de entrenadores que no son entrenadores, aparte. Es como que hizo un boom, ¿viste? Sí. No hay trabajo, soy personal trainer. Tienen que capacitarse, tienen que hacer medicina deportiva, tienen que saber de nutrición, tienen que saber un montón de cosas, y de entrenamiento sobre todo. No pueden sacar de Google, bajar de Instagram, copiar la rutina del otro porque suben Instagram, ¿viste? Por ahí copian rutina a un profesional y le dan a un principiante, o le ves a la señora que tiene sobrepeso y tiene 60 años, que está entrenando igual que la chica que tiene 17 y tiene 42 kilos. Entonces, tienen que tener mucha conciencia de eso, y eso es lo que queremos hacer a través de la asociación que estamos formando y de una fundación que estoy haciendo. La capacitación para mí es fundamental. Todo el tiempo invierto en capacitación y quiero traer esa capacitación, ya que muchos no quieren, por ahí o no pueden, invertir en irse, viajar a Buenos Aires o yo, estar varios días allá, parar a hotel, pagar encima cursos internacionales, en euros, en dólares, lo que sea. Bueno, tratar de hacerlo un poco más accesible acá a los entrenadores de misiones, ¿no es cierto? Pero lleva tiempo, por ahí hay mucho recelo, cosas así, ¿viste? Lo que queremos justamente por eso, entonces lo armo como asociación, y aparte, bueno, tener alguna fundación, algo como para ayudar, y la ayuda del Consejo de Deportes también, mi ministerio. Así que, para mí y para todos, le digo, el fisiculturismo es un deporte sumamente atractivo, es sano, tiene que ser sano como cualquier otro deporte, los niños lo pueden practicar, yo juego con mis hijos y les hago hacer gimnasia, cosas así. Entonces, te digo, es para todas las edades, la gente mayor la puede practicar, es lo más. Creo que si vos tenés un buen entrenador, es el deporte menos riesgoso, donde menos lesiones podés tener, inclusive caminando, corriendo costanera, te podés torcer un tobillo. En un gimnasio jamás pasaría eso cuando tenés un buen entrenador, porque inclusive las máquinas, los movimientos que uno hace, ¿no es cierto? Están todos preparados exactamente para eso, estudiados ya. Entonces, yo diría que le metan pata, que se anoten a un gimnasio o que contraten a un buen entrenador, ¿no es cierto?